Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Herogame y les vengo trayendo un nuevo video En este video lo que les vengo trayendo, que me han estado pidiendo varios suscriptores que traiga el canal Porque normalmente ya había subido un video de este tipo Es como instalar addons en Minecraft P Y bueno gente, sin nada más que decir, comencemos con el video Y bueno gente, lo primero que tienen que hacer es irse a su explorador de archivos, en mi caso es RAR Y dirigirse a la carpeta donde tengan su addon que van a importar Como pueden estar viendo, aquí está mi addon en un archivo zip Lo primero que tienen que hacer es dejarle presionado, renombrarlo y quitarle el .zip Ya una vez que le hayan quitado le ponen en aceptar Y se va a convertir en un archivo en el título con .msadon Y ya una vez que le quiten el archivo zip lo que van a hacer es darle un click Y automáticamente los va a llevar al Minecraft O si no, tienen que seleccionar una de cuantas opciones que les aparece Y tienen que seleccionar de la aplicación del juego Una vez que los haya mandado a la aplicación del juego Va a decir importación iniciada Y les va a aparecer en la parte superior, la que es arriba Que se han importado los dos archivos del addon Para verificar se pueden ir a ajustes Y se van en la parte donde dice recursos globales Se van en mis packs Y aquí está el addon de spacecraft Y la segunda opción es pasar los archivos descomprimidos del archivo zip que estaba anteriormente Voy a volverlo a renombrar como archivo zip Ya una vez que esté en archivo zip lo que tienen que hacer es presionar el addon Y seleccionar los dos archivos y extraer las dos carpetas que se les indica Bueno gente como pueden estar viendo me tuve que pasar a otro explorador de archivos Porque en la aplicación RAR no me deja transferir las carpetas en otros datos Como pueden ver aquí dejan presionado Y les va a aparecer como cortar o mover En mi caso le voy a poner en mover Nos salimos Nos dirigimos a la carpeta games.com mojang Y ver view packs Vieron la anterior carpeta que decía res Significa que la anterior carpeta que dice res Va a ir en la carpeta donde dice Resource packs Que es la carpeta de recursos del addon Importamos Nos salimos Se van otra vez a donde está el otro archivo Y lo mueven A ver games.com mojang Resource packs Lo mueven Y ya una vez importados los dos archivos Ahora si se dirigen al juego Y bueno gente ya una vez en el juego Lo que tienen que hacer es Jugar Crear un nuevo mundo Crear mundo Esperan a que cargue Cargando packs de recursos Esto puede llevar unos segundos Ya aquí le pueden poner en su incumbencia De creativo o supervivencia En mi estado va a ser en creativo Aquí Lo más importante que tienen que hacer aquí Es siempre Activarlo el El juego experimental Para que así El addon les pueda correr perfectamente Aquí por mi caso Yo siempre activo Educación edición Siempre de día Cuando grabo los videos O mantener inventario Y ahora si Aquí se van en Paquete de recursos Mis packs Importan el addon Tarda un momento Ahora se van en Paquete de comportamientos Mis packs Y lo vuelven a importar Le dan continuar Y ya una vez importado Ahora si le dan en crear Y bueno como pueden estar viendo Ya he aparecido en el mundo Y para verificar que este El addon Primero me tengo que ir En el inventario Porque ya he visto Un poco de ello Y si como pueden ver Aquí esta el Las partes del addon Y bueno gente Este ha sido el addon Que les he estado trayendo No olviden suscribirse a mi canal Activen la campanita Dar like al video Y comenten para que Que es lo que quieren Para un siguiente video Y bueno gente Me despido Hasta la próxima Adios Like a hellcat No olviden de suscribirse a mi canal No olviden de suscribirse a mi canal